Cuando hablamos de VR tenemos dos realidades Que está buenísimo y que es carísimo Desde muy chicos soñábamos todos con esta forma de jugar a los juegos Y parece que está cada vez más cerca de volverse realidad Con apuestas tan grandes como lo fue Half-Life Alyx Lo que alguna vez nos pudimos poner unos cascos de realidad virtual Y jugar en una compu o en una play salimos con muchísimas ganas de más Yo hace un tiempo fui a un local donde te alquilaban para probar la realidad virtual Me acuerdo que era todo un espacio, una sala bastante grande Y ahí tenían todos los distintos cascos Y vos por 20 minutos, 40 minutos pagabas Y podías usarlo un rato tranquilamente Yo me acuerdo que me probé los HTC Vive Y me voló la cabeza, o sea jugué al Serious Sam Y esa noche me acosté pensando en lo que había sido esa experiencia Estaba lleno de ganas de repetirla pero llegué a casa y miré los precios Y bueno, se me fueron un poquito las ganas, sinceramente Y es que la realidad virtual no solo está cara en todo el mundo Sino que específicamente en nuestros países, en Argentina Supongo que también en el resto de Latinoamérica Está más complicado todavía conseguirla porque encima hay que importarla Pero bueno, para mí la realidad virtual es una de esas experiencias Que uno tiene que vivir alguna vez y que tiene que probar a ver qué onda Es por eso cuando volví de mi viaje de regresados en Bariloche Nos habían armado un video en realidad virtual sobre lo que fue el viaje Y te daban unas gafas, un casco Que de hecho lo tengo por acá Está un poquito sucio pero es este Este casco que vale supongo 200 pesos, 300 pesos Me lo dieron y yo mirándolo me puse a pensar Qué cosas locas podría hacer con esto Bueno, qué onda si te dijera que por 300 pesos, por 400 pesos argentinos Que para que se den una idea son 2 dólares Pueden jugar en realidad virtual dentro de su computadora Sin ningún tipo de problema Esa es la premisa que me planteó el programa que vamos a estar viendo hoy Que no sponsoré este video para nada Vamos a plantearlo como un experimento Vamos a probar qué onda Y vamos a ver si realmente vale la pena Pero en sí la consigna es bastante llamativa Esa es bastante esperanzadora Si por simplemente esa plata podemos jugar en realidad virtual Estamos ante una joyita Les voy a mostrar más o menos cómo funciona Les voy a enseñar qué es lo que tuve que hacer para hacerla andar Y sobre todo vamos a probar juntos A ver si realmente funciona al menos aceptablemente bien Es lo suficiente como para brindar una experiencia que nos sirva Como les digo, este casco es malísimo Es súper trucho y por ende demuestra que se puede hacer con cualquiera Ustedes pueden usar los Google Cardboard Que son directamente de cartón y les va a funcionar igual La cosa está en tener un casco Si es mejor o peor Eso va a afectar a qué tan bien lo van a ver Y a qué tan ciegos se van a quedar Por ejemplo esto es bastante perjudicial para la salud Pero bueno, de todas formas funciona y no sirve para el ejemplo de hoy Así que si tienen ganas de ver qué onda De ver cómo experimentar la realidad virtual en sus casas Con simplemente su celular Unos cascos de 200 pesos Y la compu Una compu que van Que es la realidad virtual evidentemente Que eso está al final del video Porque supongo que esto les va a servir Y es bastante curioso Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Ayux Como les decía al principio del video Lo único que necesitamos para hacer este experimento Son un casco de realidad virtual No importa de qué marca sea No importa la calidad de la que sea Y un celular Preferiblemente que no tenga la pantalla rota con el mío Creo que no se va a ver en pantalla Pero eso, preferiblemente que no tenga la pantalla rota Porque si no van a ver las líneas Pero bueno, usen el celu que tengan a mano Primero que nada tenemos que entrar a Google Y buscar Rift Cut Bridge Que es el programa que vamos a estar usando De todas formas se los voy a dejar en la descripción Para los que quieran probarlo Y entramos acá a la página Una vez nos carga y estamos en esta página Tenemos que venir a descargar Y ya directamente vamos a proceder a la instalación del programa Y ya lo vamos a tener para poder ejecutarlo Una vez que lo tengamos se va a ver más o menos así Esperen que se abra un ratito Bueno, antes arranque el programa Vamos a encontrarnos con esto Lo que tenemos que hacer básicamente Es descargarnos la aplicación en el celular Y conectar el celular a la compu Ya sea por Wi-Fi o por USB Es mucho más recomendable hacerlo por la segunda opción Que va a ir más rápido y va a ser más efectivo Aunque también pueden hacerlo por Wi-Fi Y de esta manera va a ser mucho más cómodo Porque no tenemos un cable directamente que nos conecta la cabeza a la computadora Pero bueno, vamos al celu Acá estoy dentro de mi celular Y pueden ver que, bueno Si son usuarios de iOS También la tienen disponible en su tienda Pero lo que tenemos que descargar es el Bridge 2.0 Le vamos a instalar Y vamos a esperar a que se complete el proceso Mientras se complete ahí la descarga en mi celu Les quería comentar una cosa Como varios sabrán, yo hago temas Me dedico bastante a escribir canciones Cuando tengo ganas y cuando me nace Y bueno, ese fue el caso hace un tiempito Y el resultado del mismo ya está en YouTube En mi canal Hermitanio Fran Les dejo acá en la descripción el link Por si tienen ganas de escucharla Me darían una mano impresionante Y les agradecería muchísimo el feedback Si se pasan a ver qué onda Les repito Tienen el link del tema nuevo que publiqué Hace dos días de la grabación de este video En la descripción Bueno, entonces lo tenemos arrancado en nuestro celular Si ya estamos conectados a la misma red Wi-Fi Que en la compu Directamente Al toque nos va a tomar el dispositivo Dentro de la aplicación de la compu Y nos va a preguntar si es eso ¿Lo podríamos conectar así? Si es tan bueno como debería Y yo les digo que ya estuve haciendo unas pruebas Y la verdad que por Wi-Fi No lo recomiendo mucho Al menos si tienen la opción de hacerlo por cable Les diría que lo dan por cable Así que vamos a usar ese medio ahora Bien, acá ya tengo conectado el celular a la compu No es un cable demasiado largo Tenemos poco rango de movimiento Pero una vez que lo conectemos Tenemos que hacer una configuración Para que esto pueda funcionar Tenemos que venir a los ajustes del teléfono Y activar el anclaje red USB O la depuración USB Depende de su dispositivo A tener un nombre u otro Pero lo pueden encontrar en los ajustes Una vez que estemos acá Ya vamos a poder configurarlo en la compu Como verán acá abajo Estamos conectados a la red 6 Lo que hizo básicamente recién Es enviar internet del teléfono a la compu Por USB De esta manera podemos conectarlo con mayor eficacia Y acá le damos que sí Y va a empezar a conectarse Una vez se conecte Ya va a estar todo listo para arrancar Bien, acá tenemos un pequeño truquito De base podemos jugar solamente 5 minutos Si iniciamos sesión podemos jugar 10 Y después tenemos que garpar para jugar más Pero como lo que nosotros queremos hacer ahora Es probar solamente para ver qué onda Vamos a iniciar sesión con mi cuenta ¿Cuál era mi cuenta? Buena pregunta Voy a ver si me la acuerdo Bueno, si estamos en esta sección Lo que vamos a hacer es asegurarnos ya De cerrar el casco de VR con el celu metido Paren que está complicado para hacerlo Con una mano, ahí va Y vemos que ya estaría proyectando adentro Esto es básicamente lo que ven cada uno de mis ojos Cuando me pongo el casco Es más, a medida que me muevo Se mueve esta pantalla Bueno Me siento inmerso en la experiencia Porque puedo Uy, tengo que poner unos cambios manuales Eso Uy Uy Uy, ¿cómo les explico esto? A ver Es inmersivo Porque puedo ver Puedo ver De manera inmersiva, digamos O sea, no es un cuadrado limitado en sí Pero sí es un cuadrado limitado Porque es la pantalla de mi celular Entonces yo puedo ver Que hay un punto donde termina arriba Y hay un punto donde termina los costados Ahí me la repuse Muevo la cabeza Y me lo traquea muy bien, la verdad Puedo ver bien el volante Lo que tengo adelante Lo veo más o menos, la verdad No les voy a mentir Cada tanto pego algún lagazo Que es como un bajón de bitrate Y lo que hace eso Es que se me pixelé todo el horizonte Básicamente Y mover mucho la cabeza Causa un poquitito de mareo No les voy a mentir tampoco Es una... Sin embargo Como experiencia Para probarlo Creo que es bastante Bastante recomendable Diría yo Sin dudas Para hacer la tecnología que es Para estar agarrando todo Del celular directamente O sea para estar agarrando De la compu Y enviándomelo al celular Anda Anda bastante bien Lo que sí por ejemplo Ahí tuve un lagazo Y lo que tenía adelante Se me pixeló todo Y me bubeó un poquito el cerebro No creo que esto Se preste para Un juego muy serio La verdad O sea para Para aposta Trae hard y ar al dirt Con esto Se van a quedar medio tontos Sobre todo porque Cualquier movimiento brusco Te laguea un poco el cerebro Esto no sé a cuántos FPS Estará yendo Pero En el celu No supera los 60 Y la verdad que se vuelve medio raro Lo que recomiendo Si van a usar esto Es mover la cabeza Lo menos posible Para evitar cualquier tipo de mareo Pero Como les digo Como experiencia La verdad está bastante bueno O sea teniendo el volante acá Y todo Se siente bastante inmersivo Bueno Que decirles acerca de esta experiencia Creo que Es evidente Que no es algo Que se la banque Para un juego demasiado serio No es algo Que se puedan tomar Tan en serio Porque Les produce Un toque de mareo Mover demasiado la cabeza Te rompe un poco el coco Hay unos lagazos Que te pixelean El horizonte Y aparte En temas de calidad No se ve tan bien Como para decir Fua Puedo jugar bien a esto O sea yo estaba manejando Y realmente Más o menos Me sabía rescatar Pero no era algo Demasiado preciso Miren que me pongo la gorra Porque Me desacombo todos los pelos Todo el VR Ahí va Pero como les digo Es algo que recomiendo Que recomiendo probar Sobre todo por esto De que no cuesta nada Y para vivir experiencias De este tipo Es como Yo siempre digo Que la VR La tenés que vivir alguna vez Y la tenés que probar Y esto no se acerca mucho A la experiencia que vas a tener Con un Oculus Con un HTC Vive Pero sí que Es un acercamiento inicial Es una prueba Es una forma de experimentar Por primera vez La realidad virtual Y ver qué onda Y la verdad que Me parece que como experiencia Es sumamente recomendable Y es súper divertido de usar Con juegos Con experiencias de este estilo Que soporten la realidad virtual Me parece que Está muy bueno Aunque sea como les digo Para probar Para reírte un rato Para decirle a un amigo Che venite a casa Y vamos a probar A ver qué Bueno está medio complicado Ahora no Pero decirle Che venite a casa Y tengo un casco de realidad virtual Para la compu Vamos a probar A ver qué onda Me parece que En ese sentido Está muy bueno Y los invito a probarlo Los invito a probarlo Porque capaz ustedes también O tienen mejores resultados Que yo Como les digo Es una aplicación Que por 10 minutos Se puede usar totalmente gratis Una vez terminan los 10 minutos Volvés a empezar La sesión Pero podés usarlo Todo lo que quieras Y hay muchas más De ese estilo Riftcat No es la única La verdad que me quedo Bastante contento Con esto de la realidad virtual Para celulares Que aunque no es Como les digo El santo brial del VR Promete bastante Para futuro Y sobre todo Nos brinda Un acercamiento Super económico A esto de la realidad virtual Pueden jugar por ejemplo Minecraft Lo pueden modear Y pueden jugarlo Con realidad virtual Y para eso Solamente tienen que Estar sentados tranquilamente Y no hay ningún problema Para cuestiones así Me parece super recomendable Es más Ahora que pienso Minecraft Podría ser el juego ideal Para jugar así en VR Y habrá que probar Que onda Capaz podemos probar En algún otro video Y hablando de video Me parece que por acá Vamos a dejar el de hoy Les agradezco muchísimo Por mirarlo Los invito a dejar en los comentarios Cómo fue su experiencia Con esto de la realidad virtual En el celular Qué otros dispositivos Qué otras maneras de jugar Recomiendan Y qué contenido Esperan que Sigamos brindándoles En el canal Los invitamos a seguirnos En nuestro Instagram Que tienen en la descripción También como El canal de Discord El servidor de Discord Que tienen en la descripción También bueno El otro día abrimos Un servidor de Minecraft Juxcraft Que están todos invitados Pueden unirse también Está la IP Supongo que por la descripción Y tienen en el servidor de Discord Información al respecto Y bueno Por ahora No mucho más Los invito a siempre A mi canal personal Hermitanio y Fran Que también tienen en la descripción Tenemos una descripción Bastante detallada Y nada Muchísimas gracias Yo soy Fran de Jux Y nos vemos en la próxima Un abrazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!